Te muestro un increíble accesorio para tu moto, quédate, vamos con la intro, comenzamos Hola que tan chicos y chicas de Youtube, como estas, estamos aqui con este nuevo video Donde te traigo esta increíble y atractiva funda protector para tu smartphone de la marca Moto Esta funda es para el Moto G6 Plus, aqui vamos a, bueno ya de hecho ya la saque Y bueno es muy facil de abrir, aqui te muestro rapidamente que es para este modelo de telefono Y que trae la ventaja de que trae doble capa de proteccion Trae por fuera una cubierta bastante rígida Y en el interior una proteccion un poco mas flexible, mas vaya suave por asi decirlo Y eso es todo lo que trae la caja Ya la sacamos, aqui viene la marca, esta marca que se llama Incipio No se si la pronuncio bien Y bueno pues es bastante bonita esta funda Aquí ya viene el grabado del fabricante de esta funda Y aqui en el interior podemos ver que tiene esta segunda capa de proteccion un poco mas flexible Mientras que en el exterior es bastante rígida, bastante dura pues para prevenir Y esto es para que no se te caiga ni se rompa tu movil Bien, vamos aqui a que me preste mi amigo este movil Para que la probemos y veas que tal luce el terminal con esta funda Bien, aqui vamos a ponersela Me echó embona bastante bien Muy rapido de insertar Y ahi quedo Ese es el aspecto que va a tener tu Moto G6 Plus Ya con esta funda Como puedes ver la camara pues realmente ya ni se sobresale Como originalmente era Se ve bastante parejito Y bueno pues ya esta listo, protegido Para cualquier imprevisto o caida Que ojalá nunca ocurra Bueno pues ese es el video que te estoy trayendo de esta funda para el Moto G6 Plus Así que si te gusta este unboxing, revisión de este producto que te estoy trayendo Pues dale un super poderoso y un buen like a este video Ya que me dará gusto de saber que te esta gustando este tipo de contenidos en el canal Si no estas suscrito, es que esperas amigo Suscribete a mi canal, ya hagamos mas grande Esta comunidad Espero que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estamos viendo y escuchando En un próximo video Chao ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete!